Bienvenidos, es un gusto saludarlos, aquí estamos para darle un vistazo a otro tema de actualidad. Este programa que hacemos cada ocho días, no para descubrir verdades, sino para presentar conceptos, para analizar hechos de actualidad en compañía de uno o de varios personajes. Ustedes obviamente pueden tener opiniones divergentes y las pueden plantear sin ningún problema por medio de nuestras redes sociales. Aquí entonces emitimos esos conceptos y ustedes están en libertad de decir lo que quieran. Pueden estar en desacuerdo y no pasa nada, eso lo pueden hacer por nuestras redes sociales. Bueno, y vamos a hablar de la justicia. Ustedes saben que el tema se ha venido agitando desde hace varios meses, desde hace varios años inclusive, se han radicado varias reformas en el Congreso de la República, algunas se han hecho tímidamente, pero lo que hemos llamado una reforma grande al sistema judicial del país, no se ha podido. El tema se volvió a agitar recientemente a raíz de la detención del senador Álvaro Uribe. Ese mismo día, la senadora Paloma Valencia, de su partido, salió a decir que había que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en vista de que el Congreso no había sido capaz de hacerle una gran reforma a la justicia. Hacer entonces esa reforma vía Asamblea Constituyente para darle unos nuevos tiempos al sistema judicial del país. Y el presidente de la República, que también ha manifestado en varias oportunidades que es necesario reformar la justicia, dijo que sí, que él se reiteraba en eso, aunque se apartó un poco de la idea de la senadora Paloma Valencia en el sentido de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy vamos a conocer la visión desde el sindicato de la rama judicial y afines, diazonal judicial. Y por eso nos acompaña el presidente de este sindicato para conocer también esta visión, que son personas que están en el día a día, los fiscales, los jueces y otras personas están en el día a día, con todo el sistema judicial y ahí también hay una visión importante para conocer. Luis Fernando Talbar es el presidente de Azonal. Es un gusto tenerlo por aquí, presidente. Bienvenido. Muchas gracias, Hernán. Y a los televidentes, por supuesto, también esta oportunidad de poder entrar a exponer tesis para que el país pueda mirar cuál es la solución más efectiva para la justicia. ¿Por qué durante tantos años y tantas reformas en el Congreso no se ha podido llegar a algo grande? ¿Por qué han fracasado los intentos de reforma a la justicia? A ver, las reformas que se han propuesto generalmente son reformas a la cúpula de la rama judicial. Es decir, reformas que empiezan por quienes pueden integrar las altas cortes, qué requisitos se requieren y otro tipo de elementos que no son sustanciales para el pueblo colombiano, pero que sí son sustanciales para aquellas personas que quieren modificar la justicia para que todo siga igual. ¿Y ahí ha estado el problema? Ahí ha estado el problema. O sea, intentar tocar unas estructuras de poder y unos intereses desde la justicia y desde la política, ¿ahí es donde se ha trancado la cosa? Sí, porque es que aquí, por ejemplo, ninguna de las reformas que se han propuesto, han propuesto en serio la creación de una sola corte. Empecemos por ahí. Han propuesto la selección de los magistrados de altas cortes, cómo debe ser, cuántos años puede quedarse de magistrado, si ocho años o doce, si son vitalicios, si se requiere de qué títulos, de experiencia, etc., pero nada sustancial en cuanto a eso, es decir, en cuanto a la estructura misma de la rama judicial. Otro de los temas que les ha preocupado siempre es la administración de la rama judicial que está en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura. Consejo Superior de la Judicatura, que ahora son seis miembros, todos elegidos por la rama judicial. Antes eran 13 porque hacían parte de ese Consejo Superior de la Judicatura lo que se llama la Comisión Nacional de Disciplina, que son siete, y ahí intervenía en su elección el presidente y el Congreso. Ya con la reforma que se le hizo al Estado, a la Constitución, el acto legislativo 02 del 2015, deja una sola sala, que son los seis magistrados, la sala administrativa, ese ya es el Consejo Superior de la Judicatura, y la sala disciplinaria sale a integrar la dirección. Entonces, lo que han pretendido es modificar también la dirección de la justicia, pero digamos que los temas centrales... La justicia de abajo, la que impacta a la gente. La que impacta, la que requiere la gente, el pueblo, esa no se toca, por ejemplo, darle presupuesto a la rama judicial que garantice que vaya creciendo en la medida en que crece también la problemática nacional, en la medida en que crecen los casos que hay que decidir. Eso no se toca, por ejemplo. Presidente, si le fuéramos a pasar una factura a una de las ramas del poder público por esos fracasos en las reformas, ¿habría alguna a la que usted se la pasaría? O sea, porque usted sabe que los mismos integrantes de las altas cortes han puesto su talanquera en este sentido de las reformas. Está el gobierno nacional, que tiene también sus intereses, y obviamente están los políticos desde el Congreso, que también tienen sus intereses. ¿Hay alguna rama para pasarle la factura? Pues indudable que quienes han propuesto las reformas han sido sobre todo el Poder Ejecutivo. Desde el año 2002 hacia acá, recordemos, la reforma que proponía el presidente de aquel entonces, Uribe Vélez, que era los 100 puntos, y ahí estaba la reforma a la justicia. Pero no tuvo precisamente en cuenta el país, no tuvo en cuenta la justicia, no tuvo en cuenta a las universidades, no tuvo en cuenta a los abogados litigantes, a la academia, y pretendieron hacer, desde una cúpula externa inclusive, que nombraron unos notables, hacer una reforma que luego se chocó con la realidad del país y precisamente en el Congreso de la República. Este matrimonio que hemos tenido desde hace tantos años entre la política y la justicia, ¿cómo le ha venido haciendo daño a la propia justicia y cómo está impactando en todos los problemas que están tan diagnosticados? Nosotros siempre hemos dicho que las altas cortes se deben integrar por personal totalmente idóneo, sin nexos políticos, inclusive por concurso de méritos, y que allí precisamente lleguen personas que tengan las más altas calificaciones y no solamente eso, sino de una eticidad bien grande. Que es algo que no se ha hecho. Que es algo que no se ha hecho y precisamente ese es uno de los mayores reclamos. Pero cuando aquí se dice que es que hay una politización de la justicia, yo digo quién ha introducido esa politización. Por ejemplo, yo puedo decir, recordemos a Villarraga, que fue uno de los magistrados que salió cuestionado del Consejo Superior de la Judicatura y de dónde venía él, ¿cierto? Venía del Congreso de la República y llegó allí a ese estamento, a dirigir la Administración de Justicia. Y desde ahí empieza la politización de la misma. Es decir, nada más ver, por ejemplo, el Fiscal General de la Nación, que hace parte de la rama judicial, pero en últimas, ¿quién lo propone? Es el presidente de la República. Y ahí hemos tenido un fiasco bien grande en todos estos fiscales que han pasado y que ahora se están altamente cuestionados por sus nexos precisamente con la política. ¿Sabe qué dijo el presidente actual cuando le dijeron que es que él es muy amigo del fiscal actual? Le dijo, ¿cómo voy a ternar a un enemigo? Ese es el problema. Que resulta de que ternan a estas personas. ¿Quién los ternan? No lo ternan a la misma rama judicial, lo ternan el presidente de la República. Y ahí es donde tenemos un descalabro bien grande, porque uno se pone a observar lo que han pasado estos cinco meses o seis del actual fiscal y realmente no ve que tenga una propuesta para la Fiscalía General de la Nación que le permita a la Fiscalía salir de, digamos, del embrollo en que se encuentra, porque no encontramos qué es lo que se requiere y qué es lo que quiere el Fiscal General de la Nación. Si perseguir los delitos de, digamos, de alto impacto o si se requieren los delitos aquellos que son, digamos, más macro, que no impactan tanto al pueblo como, por ejemplo, las bandas criminales, el narcotráfico. Es decir, eso impacta al Estado. Pero digamos que el hurto de celulares, las violaciones a los menores de edad, a las mujeres, etcétera, son delitos que impactan más al pueblo colombiano y ahí nosotros decimos en dónde es que va a centrar las energías dentro de esta Fiscalía y no hemos podido obtener una respuesta. Ahorita hablamos de ese punto en específico, digamos, de la justicia del día a día, del ciudadano del común. Terminamos con esta parte de la cúpula, de la justicia, de la relación con el gobierno, esa relación, si se quiere, enfermiza. Usted dice entonces, si se fuera a hacer una reforma en ese sentido, habría que sacar la política de ahí, darle mayor autonomía a la rama judicial para que ella misma se gobierne, que se supone que es lo ideal, por lo menos esa es la teoría. Entonces, más o menos una reforma, independientemente de lo que se decida, usted propone que sea en ese sentido. Sí, claro, es indudable, a excepción de la Corte Constitucional, que creemos nosotros que la Corte Constitucional es un organismo que tiene que estar nutriéndose cada vez más de la política porque la Corte Constitucional precisamente es la que define y la que cuida la carta política del país. Y en este caso, pues creemos nosotros de que allí sí hay unos componentes de rama, de academia y de clase política. Pero del resto lo que es el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de Educatura como órgano de dirección de la rama judicial deben de ser totalmente independientes de los demás poderes. ¿Usted cree que quienes están en las altas esferas de la justicia están interesados? Y lo pregunto porque estamos hablando de que tienen ese nexo grande con la política están interesados en que les quiten por ejemplo las funciones nominadoras que tengan en funciones electorales o cree que en una reforma a la justicia eso generaría una talanquera, una oposición grande de ellos. No, inclusive que las altas cortes los que han dicho siempre cuando se presenta una reforma es que ellos no están interesados. De hecho, le quitaron por ejemplo la posibilidad de elección del Contralor y no hubo ningún problema. Recuerde que eso recaía allí precisamente en las altas cortes y ellas se despojaron inmediatamente. Luego, en este momento lo del procurador inclusive para nosotros es un tormento y todas las altas cortes y los magistrados han dicho si nos quitan eso también mucho mejor nos descargamos nos descargamos porque por ahí se entroniza precisamente la política y lo mismo del Consejo Nacional Electoral es a veces vergonzoso lo que se da en este tipo de nombramientos. Entonces, lo que usted dice es a los políticos a los gobernantes a la rama ejecutiva no le interesa exactamente salir de ahí porque ahí tiene un poder y ahí tiene un manejo interesante eso es lo que usted dice. Claro, tienen un manejo interesante pero si fuera por las altas cortes de hace rato estamos y lo digo por conocimiento porque estuve en la Comisión Nacional Interinstitucional en donde se discutieron todas estas reformas con los presidentes de las altas cortes y todos a lo unísimo pues han manifestado su interés de que le quiten esas funciones electorales a las altas cortes. Luis Fernando Otálvaro presidente diazonal judicial el sindicato de esta rama y a la vez fiscal 24 seccional estamos conversando con él sobre las opciones que tiene Colombia de hacer una reforma a la justicia una reforma de fondo. Ya seguimos. Reforma a la justicia Bueno, presidente cuando se agita este tema en estos días como decíamos al principio después de la detención del senador Álvaro Uribe pues sonó a revancha sonó a venganza sonó a querer hacer una reforma a la justicia para meterle la mano a la Corte Suprema de Justicia usted sabe que el Centro Democrático ha propugnado por acabar con la justicia especial para la paz y por unificar todas las altas cortes en una sola y sonó entonces a eso a que era una reforma un chaliquito a la medida ¿usted cómo tomó eso? Indudable que es una venganza para la justicia es decir no se resiste que la justicia sea autónoma e independiente y que tome decisiones en donde se involucran precisamente intereses de grandes personalidades del país y eso es lo que han tratado siempre de que cuando se toma una decisión de esta siempre acuden a la consabida consigna de que hay que reformar la justicia porque está politizada y esa politización es la que está permitiendo la persecución a determinados personajes y resulta de que la justicia ha demostrado efectivamente su independencia y su autonomía cuando se investigó la parapolítica resultaron 60 senadores y congresistas involucrados en temas de narcotráfico en temas de asesinatos en temas de conformación de grupos ilegalmente armados y hoy por hoy 48 de ellos están en las cárceles del país y entonces inmediatamente recurrieron hay que modificar la justicia cuando el problema de algunos altos ejecutivos de la administración de Álvaro Uribe han sido cuestionados entonces también dicen es que está politizada la justicia y ahora con esta medida resulta de que cuando el senador Álvaro Uribe va a la corte va a denunciar a otro senador al senador Iván Cepeda y lleva unas pruebas entonces ahí en ese caso la justicia si servía la justicia era autónoma independiente pero cuando la justicia le logra demostrar que lo que él llevó no estaba siendo digamos engañando la administración de justicia entonces ahí sí esa justicia está politizada y hay que cambiarla presidente cuando uno le mira las cuentas a lo que podría ser una constituyente pues uno sabe que ese es un tiempo largo que además pues del concurso del gobierno necesita el paso por el congreso toda la convocatoria pública que se hace la corte constitucional o sea los tiempos parecen que no dan para el presidente de la república que inclusive no lo notamos muy convencido en este tema ¿cómo vive usted al gobierno en ese sentido y cómo le tiene usted cuentas a una constituyente en caso de que el país pues finalmente se fuera por esa vía? No, es indudable que esa es una de las salidas pero también hay que tener en cuenta lo siguiente las constituyentes se dan y se han dado para salvar situaciones cuando hay un gran consenso entre los partidos políticos fuerzas políticas y fuerzas sociales y de allí surge digamos dentro de eso una constitución que es una carta de navegación para todos los partidos y sectores como más o menos se hizo la del 91 pero cuando está altamente politizado y polarizado el país lo que podría resultar de una constituyente sería algo nefasto para el país ¿un salto al vacío? Claro porque es que unas mayorías unas mayorías que a veces son ocasionales podrían imponer unas reformas que de aquí a mañana den al traste con el sistema democrático del país y con el peso y los contrapesos O sea que usted cree que la vía es el Congreso si se fuera a hacer una reforma grande voluntad política del gobierno para impulsarla trabajo con el Congreso para sacarla adelante y consensos sobre todo trabajar ahí porque dígame usted una constituyente que se cite y que por unas mayorías que sean muy minor pues unas mayorías muy escasas resulta que se reforme una carta política en donde se desconozcan ciertos derechos fundamentales de otro sector del minoritario eso generaría un enfrentamiento y un choque mayor dentro de la sociedad y no aplacaría nada realmente entonces lo que tiene que salir de ahí es un consenso entonces en este momento no veo ese consenso y los tiempos indudable que son bastante grandes porque esa propuesta tiene que ser aprobada por el Congreso de la República eso tiene que ser sometido a un referendo del pueblo luego viene el otro proceso del llamamiento a la constituyente y viene el nombramiento de los constituyentes y eso pasa por una revisión previa de la Corte Constitucional o sea que yo le pongo a una citación de esa constituyente malo malo dos para que se esté al menos instalando no y viene en periodo electoral en un año y todo no sencillamente el gobierno no no le va a marchar a eso a pesar de las presiones de su propio partido si ahí está enfocado el gobierno el gobierno claramente dice eso no da lo que tienen que buscar es un consenso político bueno presidente lo que decíamos ahorita que usted dice que le duele mucho al país y que le duele al ciudadano del común y que de eso no se ha hablado porque se ha hablado mucho de la cúpula de la justicia si usted podría definir los tres grandes problemas de la justicia desde ese punto de vista del acceso del ciudadano del común al sistema judicial usted cuáles diría que son uno presupuesto adecuado presupuesto no alcanza la plática no alcanza porque no tenemos para nombrar el personal que se requiere para darle a los empleados y trabajadores del sistema judicial las condiciones de dotar de un sistema tecnológico la rama judicial mire ahora como estamos en esta pandemia no tenemos precisamente alcance a esa virtualidad todo el país porque no hay acceso a las medios de comunicación lo segundo capacitación creo que es necesario meterle mucho la capacitación de los empleados de los jueces de los fiscales para que efectivamente pueda tenerse una visión de país y ahí cabe evaluación y evaluación y tercer punto y tercer punto la necesidad de fortalecer el acceso a la administración de justicia en todo el país que en todos los territorios nacionales los mil y pico municipios que existen existan jueces y fiscales que puedan digamos donde la comunidad pueda ir y pueda sentir que allí se puedan resolver los conflictos mientras tanto si no hay acceso a esa administración de justicia o si la reducen como ha sido la propuesta de algunos de quitar fiscales o jueces de algunos municipios y centrarlos en ciertos circuitos eso conllevaría a una denegación de justicia todo esto yo lo resumiría esos tres puntos y otros más que pudiéramos agregar yo lo resumiría en dos asuntos neurálicos uno la congestión tan tremenda que tienen los despachos los despachos judiciales y otro la impunidad tan tremenda que tiene este país que muchos pues la ponen por allá por encima del 90% de esos dos ¿alguno es especialmente difícil? pues es indudable que la congestión es uno de los mayores inconvenientes que tenemos porque la justicia tardía ya no es justicia en este caso en un juez laboral de pequeñas causas que es donde van los trabajadores que es donde va el pueblo a pedir justicia le están fijando la audiencia para el año 2022 y 2023 en este momento y si ahora salimos de las pandemias con todos estos despidos con todas estas negaciones derechos laborales etcétera todo eso va a caer a la justicia ¿para cuándo estaríamos resolviendo entonces esos casos? es decir la congestión es grande en civil lo mismo en derecho administrativo todo el mundo demanda al Estado bien sea de municipio departamento cualquier entidad estatal y estos están sobre congestionados y las salas disciplinarias ni se digan aquí los magistrados de las salas disciplinarias seccionales tienen mil quinientos dos mil expedientes abiertos contra abogados fiscales jueces y en esas condiciones es imposible decir ¿cuántos procesos tiene? nosotros tenemos personalmente tengo mil doscientos mil doscientos ¿y desde cuándo por Dios? es que en ese caso precisamente ¿a qué hora atiende mil doscientos procesos por Dios? por eso por ejemplo en esas unidades como la unidad de administración pública un fiscal que no tiene ni siquiera policía judicial tiene que determinar cuál qué hace con esos mil doscientos casos es decir allí es imposible decir uno voy a trabajar y voy a sacar este caso en dos meses en tres o cuatro meses además porque hay otros que eso va apremiando cada vez más llegan y van apremiando y qué decimos en vida por ejemplo ¿tiene alguna cifra que dé cuenta de este problema en el país de congestión o de esta problemática que estamos tratando? la congestión en el país en este momento está en más del trescientos por ciento entonces y lo que es lo que nosotros decimos en el país tenemos once jueces por cada cien mil habitantes y cuando la comunidad y el nos ha dicho la comunidad mundial le ha dicho el país usted necesita mínimo sesenta funcionarios judiciales por cada cien mil habitantes entonces en este caso la proporción es imposible de suplirla con los actuales funcionarios que tenemos volvamos al principio si estamos hablando de reforma a la justicia entonces en esta parte de justicia cercana a la gente desde la justicia del ciudadano si se fuera a hacer una reforma ¿cuál sería la propuesta desde Azonal y desde Luis Otalvar? bueno la situación sería que pudiéramos descongestionar la justicia para que el ciudadano que llegue pueda obtener digamos una solución inmediata al caso que pueda resolverse su situación en un tiempo digamos más corto que pueda tener posibilidades de discutir y de acceder a la misma a través de consultorios jurídicos a través de los abogados la defensoría pública pero miren ustedes en este caso que la defensoría pública no tiene los suficientes defensores y hay que dejar inclusive en libertad a muchas personas que delinquen porque no tienen defensor público dicen yo no tengo quien me defienda no hay defensor público no tiene él con qué pagar qué hay que hacer si la constitución nos dice que no se puede escuchar a nadie sin su defensor y los defensores si muchos están en las grandes ciudades y escasamente pero en los municipios no tenemos defensores y hay que esperar a que estos se raten y lleguen por acá cada 15 20 días de manera que la situación es de acceso a la administración de justicia presidente un proyecto o por lo menos un esbozo un primer borrador de reforma que dio a conocer el ministerio de justicia eso se publicó digamos para ir ambientando si se quiere la discusión me imagino que usted lo conoció lo leyó entonces le quiero preguntar su opinión en el mismo sentido de todo lo que estamos diciendo si solamente le apunta a la cúpula de la justicia o también está pensando en la parte de abajo y en reformar todo de una manera estructural bueno hay elementos que hay que rescatar es indudable que elementos rescatables de ese proyecto tenemos inclusive una innovación que trae sobre la propuesta de presupuesto para la rama judicial que tendría que ser igual al digamos al costo de vida del año anterior sumado en un porcentaje esto eso sería amarrar un poco ese presupuesto que en este momento está desbalanceado nosotros tenemos un desbalance año tras año aproximadamente de 3 billones de pesos en cada presupuesto del año entonces está muy desbalanceado lo segundo que hay que rescatar allí es la forma de elección de los magistrados de las altas cortes creo que allí hay la obligatoriedad de que se publiquen las hojas de vida antes que se haga un listado y que se haga una especie de concurso como el que se ha hecho al estilo de la Contraloría y eso digamos es rescatable porque eso permite que el ciudadano el país conozca quienes están proponiendo y eso es rescatable lo que no es rescatable es pues como se elige luego porque ya entonces son nuevamente las corporaciones que nombran por ternas y esto es por supuesto donde se quiebra digamos la autonomía y la independencia bueno presidente ahí quedan sus opiniones y sus valoraciones y sus análisis acerca de lo que está pensando el país y de lo que piensa usted también en relación con este tema le agradecemos mucho por haber venido esperemos a ver en que queda todo esto el tema como decíamos al principio se agita otra vez y vamos a ver hasta que punto el país es capaz de lograr una verdadera reforma la justicia ojalá esperemos que sí bueno ustedes también han sido muy amables por haber estado aquí con nosotros recuerden que los invitamos para que estén la próxima semana aquí cuando en compañía de otro personaje analizaremos otro tema de interés hasta entonces